Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a ver ahora cómo crear aplicaciones con Spring Boot utilizando Eclipse. Claro, un IDE que contenga un plugin y tenemos dos caminos. El primero sería descargar Eclipse de la página oficial, eclipse.org y podemos buscar el plugin de Spring Tools y lo instalamos. Pero tenemos una forma mucho más fácil que es ir, bueno, buscar en Google Spring Tools y nos vamos a la página sprint.ioptools también. Bien, bueno, si se van a la página sprint.io, abajo, por acá, dice Tools. A ver, no, arriba, porque cambió. Projects, acá, Spring Tools 4, ¿se fijan? Y llegamos a esta misma página. Y tenemos para Visual Code, que ya vamos a ver un vídeo. Y acá tenemos para Eclipse. Y también vimos en una clase anterior, en un vídeo anterior, con IntelliJ. Cómo crear aplicaciones con Spring utilizando IntelliJ. Por supuesto, IntelliJ, la versión Community, que es free. No tiene plugins. Bueno, pero ahí tenemos el vídeo, que es justamente el anterior a este. Así que ahora vamos a ir con Eclipse. Si fijan, Spring Tools 4, para Eclipse. Y lo descargamos. De todas formas, si van a descargar Eclipse de forma separada, tiene que ser una última versión, porque la versión es de Spring. Por lo general, se soportan con versión actualizada. No tiene que ser la última, pero es una versión actualizada de Eclipse. Entonces, descargamos para nuestro sistema operativo, que corresponda. Por ejemplo, bueno, en el caso de Linux, es un Target Z. ¿Se fijan? En el caso de Windows, es un YAR. Pero este YAR, lo instalan con doble clic. El YAR, no lo tienen que descomprimir. Solamente en Windows, con doble clic, es un instalador. Doble clic, y lo instalan. Listo. En Macintosh, selecciono mi sistema. Y ahí se está descargando. Esperamos a que finalice. Y continuamos con la instalación. Que es bastante simple. Ok. Por acá lo tengo. Vamos a ver. Entonces, lo voy a arrastrar. En el caso de Mac. A ver si está instalando. ¿Se fijan? Ahí finalizó. Ahora simplemente lo cierro. Esto. Y lo vamos a buscar a las aplicaciones. En mi caso, en Mac. En el caso de Windows, mucho más fácil. Porque es un instalador y queda listo. Con la estación YAR. Acá me pregunta, ¿quién es una aplicación descargar de internet? Confirmar. Abrir. Confiable. Acá me pide. La carpeta donde vamos a guardar los proyectos. Por defecto. Me sugiere una. Ok. Le coloco que no me siga preguntando. Simplemente que la cree. Y que después no siga preguntando. Y ejecutar. Y acá lo tenemos. Entonces, acá tenemos Eclipse. Acá tiene varias cosas. Por ejemplo. Acá tiene las herramientas de Spring Boot. El Boot Dashboard. Que lo tenemos acá. Si hacemos un clic. Es esta herramienta de acá. Esta pestaña en realidad. Acá aparecen los proyectos. Crear un proyecto de Java. Comunicorriente. Y acá crear un nuevo Spring Starter Project. Crear un proyecto de Spring Boot. Entonces, acá tenemos que ir. También nos podemos ir a. Creo que File, New. Y acá lo mismo. Spring Starter Project. También podemos importar un proyecto existente. O con Maven. En realidad con Maven Project. Acá podemos crear un proyecto. Pero también podemos importar. Diferentes tipos de proyectos. Ya sea de Maven. Si fijan. Y acá nos sirve para. Con Maven. Para importar proyectos de Spring. En caso de que lo llame creado por fuera. Pero bueno. Vamos a crear un nuevo proyecto. Acá utiliza el Spring Tools. Que está basado en Spring Starter. De la página StartSpring.io. Le damos el nombre. Por ejemplo. Spring Boot. App. El nombre que queramos. A mí me gusta utilizar. Maven. Ya. Pero pueden utilizar. Gradle. Sin ningún problema. Lenguaje. Acá. Java. Ya. Es recomendable que tengan instalado. Sí. Java. El JDK. Para poder ejecutar. Obviamente. Eclipse. Y para poder trabajar con Spring. Pero. Como vamos a utilizar. La última versión de Spring Boot. Que es la 3. Y que requiere. No es cierto. Una versión de Java. 17 superior. Yo justamente tengo. Instalada las 17. En tu caso. Si no tienen. El JDK instalado. O la versión 17. La tienen que instalar. Y también. En el canal. Acá en este canal de YouTube. Tienen también. Un video de cómo instalar. El JDK. Java. Ya sea Macintosh. En Windows. De hecho. Tengo un mini curso. De Spring Boot. Completo. Es decir. Bastante completo. Pero está basado en Visual Code. Pero ahí vemos la instalación. De Java. Entonces un paso. Que me voy a saltar. Por supuesto. Lenguaje Java. El package. Por ejemplo. Simplocom. Andres. Punto. Spring Boot. Punto app. Perfecto. El nombre del proyecto. Que es el. Artifact. Mismo. Name. Que tenemos acá. La versión de lo mismo. Descripción. Le pueden poner cualquier cosa. Y package. De Java. Ya vamos a colocar. El mismo que tenemos. En el grupo ID. De Maven. Entonces colocamos acá. Y listo. Siguiente. Y acá seleccionamos dependencia. Si fijan. Estamos utilizando. 3.1. 3.1.5. Que es la última. Todo lo que es snapshot. O RC. O milestone. O milestone. No lo seleccionan. Porque son versiones. Que son. En desarrollo. Entonces no son. Estables. No son oficiales. Siempre la última. La que no diga nada. Por ejemplo. La 3.1.5. La 3.0.12. La 2.7. Lo que sí. La 2.7. 2. algo. Lo que sea. La versión 2. De Spring. Está basado. En Java. Enterprise Edition. 8. Es decir. Por detrás de escena. Trabajas con. Java Enterprise Edition. 8. Pero desde la versión 3. En adelante. Trabajas con. Jakarta. Enterprise Edition. Que Jakarta. Es lo mismo que Java EE. Jakarta EE. Y Java EE. Pero es la evolución. Que comienza desde la versión 9. Entonces. Jakarta EE. 9. Java EE. 8. Jakarta. Jakarta. Entonces. Hay algunos cambios con Jakarta. Pero. Más que nada. Bueno. Para el tema de Spring. Unos cambios de Package. Obviamente. Optimizaciones. Nueva característica. Pero. No voy a entrar mucho más en detalle. Entonces. Seleccionan la versión. Buscamos dependencia. Por ejemplo. Para el ejemplo que íbamos a hacer. Web. Buscan Web. Y Spring Web. Una forma. O si no. Acá lo buscan. Esto lo voy a quitar. O acá lo buscan. Se van. Por ejemplo. Web. Acá. Al final. Web. Spring Web. Se fijan. Acá está toda la dependencia. Si quieren trabajar con base datos. Si van a SQL. Acá buscan Spring Data JPA. Que es la integración de Ethernet y JPA. Para Spring Boot. O si quieren trabajar con JDC. Con SQL nativo. En fin. También tenemos acá motores de base datos. Para aplicaciones reactivas. Web. Con Webflow. También. En fin. Un montón de cosas. Pero bueno. Nos vamos a ir a Developer Tools. Y acá tenemos una herramienta bien importante. Spring Boot DevTools. También la marcamos. Entonces tenemos Web Tools. Tenemos. Perdón. DevTools. Y Spring Web. Para nuestro ejemplo. DevTools. Incluye como. Recarga. O reiniciar el servidor en caliente. Cada vez que hacemos un cambio en el código. Se vuelve a reiniciar de forma automática el servidor. Para reflejar los cambios. En caliente. De forma automática. No tenemos que estar nosotros reiniciando el servidor de Spring Boot. Es decir. Que finalmente es un Tomcat. Porque Spring Boot incluye un servidor Tomcat por debajo. Que una característica que tiene Spring Boot. Una versión 10 de Tomcat. En el caso de Spring Boot 3. Ya que la versión 10 de Tomcat. Soporta y acarta entre el prese dicho. Bueno. Entonces reinicia el servidor de Tomcat. Ya que viene en Bebo en nuestra aplicación. Entonces claro. No tenemos que estar reiniciando nosotros de forma manual. Cada vez que hacemos un cambio. Entonces bien. Interesante esta herramienta. Finalizar. Ya nos genera el proyecto. Esperamos un poquito. Y va a aparecer acá. Y acá lo tenemos. En el Package Explorer. Tenemos nuestra aplicación. Así que. Fantástico. No quiero entrar mucho en detalle. Porque en realidad esto no es un curso de Spring Boot. Sino ver. Pero acá tenemos la clase principal. De Spring Boot. Que arranca. Es la puerta entrada. De nuestra aplicación. Con la notación Spring Boot. Acá voy a ampliar. Spring Boot Application. Y acá parte todo. Acá tiene varias notaciones. De autoconfiguraciones. De buscar componentes de Spring. Que son los controladores. Los servidores. Los repositorios. En fin. Cualquier componente o clase. Que anotemos con component. O con controller. Se fijan. Pero bueno. Acá. Vamos a hacer. Una pequeña trampa. Solamente. Para ir un poco más rápido. Acá vamos a colocar. REST. Controller. Claro. Y lo vamos a importar. Entonces acá. Importamos. De. Or Spring Boot Web. Bind Annotation. Lo tenemos acá. Se fijan. Recontroller. Porque. Cualquier clase. Vamos a aprovechar. Esta clase principal. Para convertirla también. Aparte de que sea. Una. Clase de configuración. Y arranque. En un controller. Public. Va a devolver. Va a ser una aplicación. REST. Es decir. Un API. Entonces va a devolver. Un objeto. Por ejemplo. Le vamos a colocar. Message. DTO. Por ejemplo. DTO. Para devolver. Que va a ser una clase POJO. Al método. Le vamos a colocar. View. Message. Porque el nombre. Con los paréntesis. Bajamos. Ok. Obviamente. Esta clase. DTO. Que puede ser cualquiera. Podría ser. Producto. Cliente. Factura. Lo que sea. La vamos a crear. Entonces vamos a crear. Acá un package. Por acá. Eso. Entonces. Dentro. Del package principal. Tiene que estar dentro. De este package. App. Donde está la clase principal. Vamos a colocar acá. Un package. Le colocamos. DTO. DTOs. Por ejemplo. Y acá vamos a crear. La clase. MESAGE. DTO. Ok. Finalizamos. Va a ser una clase. Que va a tener. Por ejemplo. Un atributo privado. Del tipo. String. Con el mensaje. Con el MESAGE. Perfecto. Private. Del tipo. Date. Puede ser. Sí. Fecha. O date. Mejor importar. Entonces por acá. Importamos de Java útil. De Java útil. No Java SQL. Sino de Java útil. Muy importante. Luego creamos los métodos. GetTranssetter. Para que se pueda generar. El JSON. Muy importante. Entonces nos vamos. A source. Y acá. Generar GetTranssetter. Seleccionamos ambos. Para GetTranssetter. Y listo. Y ahí tenemos. GetExet. Y ahí tenemos. Nuestra clase. Entonces ahora. Le importamos acá. Le esperamos que la. Sobre acá. Importamos de. DTOs. Listo. Y acá. Vamos a crear la instancia. Message. DTO. Message. Igual. New. Message. DTO. Punto y coma. Message. Punto. Acá vamos a colocar. El set. Date. New. Date. Entonces. El new date. Que tenemos acá. Lo tenemos que importar. Lo importamos de Java útil. Por acá. Java útil. Luego tenemos el. Message. Punto set. Message. El mensaje. Y acá le ponemos. Hola. Que tal. Hola. La mundo. Spirit. Boot. Con api rest. Y luego. Tenemos que devolver. Bajamos. Hacemos un return. Del. Message. Entonces. Devolvemos el mensaje. Y eso es todo. Pero. Lo tenemos que mapear. A una ruta Aurelie. Acá tenemos al Red Controller. Esto tiene que estar asignado. A una ruta. Porque lo podemos ejecutar. En el navegador. O en algún cliente. Entonces. Del tipo. Una petición del tipo get. Get mapping. También. Tenemos que importar. Acá importamos. Y le damos una ruta. Entonces. Con los paréntesis. Las comillas. Le vamos a poner. Slash. Siempre comienza con Slash. View. Por ejemplo. View. Nada más. View. Entonces. Cuando ejecutemos esa ruta. En el navegador. Debe ser mostrar un JSON. Con la fecha. Y con este mensaje. Vamos a guardar. Vamos a ejecutar. Podemos ejecutar acá. O. Clic derecho. Sobre la clase principal. También. Acá también se puede ejecutar. O clic derecho. Sobre el proyecto. Ranas. Spring Boot App. Acá. Spring Boot App. Entonces. Ahí levanta. Ahí levantó. Y levantó en el puerto 8080. Por defecto. 8080. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos. El archivo de configuración. Y la Application Properties. Que lo podemos personalizar. Y configurar nuestro proyecto. De aplicación. Por ejemplo. Conexión de base de datos. En fin. Y nos vamos a ir. Al navegador. Entonces. Por acá. Acá tenemos el navegador. ¿Se acuerdan? Entonces. Una nueva pestaña. Local Host. 8080. Acá lo tenemos. Y le vamos a colocar. View. Ahí tenemos. Mensaje. Hola. ¿Qué tal? Hola mundo. Spring Boot. Y la fecha actual. Se fijan. Un JSON. Ahí tenemos una aplicación básica. Ahora claro. Obviamente. Lo hice. De forma simple. Rápida. Porque. Si queremos crear una aplicación. Con un par de Endpoint. Podríamos. Aprovechar esta clase. Solamente es una aplicación simple. Pero es una aplicación más grande. Tenemos que crear Package. Por ejemplo. Nos vamos acá. Colocamos. Punto. Controllers. Y crear un controlador aparte. Y separar. La lógica del controlador. De la clase. Spring Boot Application. Esta clase principal. Entonces acá vamos a crear una clase. Vamos a poner. Message Controller. Ok. Finalizar. Acá lo anotamos con Red Controller. De hecho lo podemos cortar acá. Lo cortamos. Lo llevamos acá. Se fijan que al cortar automáticamente también corta y pega el import. El import acá lo quitamos. Acá bajamos. Quitamos ese espacio. Y vamos a cortar esto. Lo seleccionamos. Bajamos todo. Cortamos. Y llevamos esto al controlador. Este método. Se fijan. Como realiza los import. Guardamos. Ahí tenemos el controlador. Se fijan que se actualiza de forma automática. De forma automática se actualiza el servidor. Acá que hacemos un cambio. Acá tenemos que guardar. Quitamos esto. Quitamos los import. Y guardamos. El problema es que actualice. Ahí actualizó sin ningún error. Incluso vamos a probar. Actualizamos. Y funciona. Incluso para ser más tristos. En el Boot Dashboard que tenemos acá. Que aparece acá. En el Local aparece el proyecto. Print Boot App. Y acá lo podemos detener. Lo podemos reiniciar. En fin. Entonces con clic derecho. Restart. O detener. Se fijan. O abrir en el navegador. O abrir consola. Que es la de acá. En fin. También vemos el puerto 8080. La aplicación. Vemos todo el detalle. Entonces. Restart. Para que reinicie. Se fijan que reinicia. Levantó. Volvemos. Y ahí lo tenemos con Eclipse. Entonces. Perfecto. Una aplicación bien simple. Con algunas clases. Y ya separamos el controlador. De la clase principal. Y la tenemos completamente desacoplado. Y podemos tener más métodos. Se fijan. Eso sería. Y recuerden. Spring Boot 3. Acá tenemos el PomeXML. Con nuestra dependencia. Acá he marcado un detalle. Un error. Pero no se preocupen. A veces. El IDE se marea. En fin. Y acá tiene la versión 17. Tiene la versión de Spring Boot. Y recuerden que la 3.x. La versión 3 en adelante. Soporta Java 17 en adelante. Es decir. No podemos utilizar Spring Boot 3. Con Java 16. O Java 15. O Java 8. Tiene que ser la 17. Y acá tenemos la dependencia. Spring Boot DevTools. Y tenemos. Spring Boot Start. Acá. Spring Boot Starter Web. También tenemos para hacer programitaria. Con test. En fin. Que se incluye de forma automática. Eso sería. Lo dejamos acá. Espero que te haya gustado. Si te sirvió este video. Apóyame con un like. Suscríbete al canal. Que eso me ayuda mucho. Para crecer. Y también para continuar grabando videos. De todo tipo. Relacionado al mundo de Java. A la programación en general. Porque también vamos a hacer videos de Python. De Angular. De React. No solamente de Vikings. Sino también de Frontend. JavaScript. Y ya tenemos videos. Ya tenemos un minicurso de React. Tenemos un minicurso también de JavaScript. En fin. Tenemos también otro curso de Spring Boot. Con Visual Code. Nos vemos en otro video.